Ahora que ya llegaste a la parte de entrar al seminario, tal vez algunos highlights de tu experiencia en el seminario, algo que puedas resaltar de esos tres años que si bien fueron intensos, con demanda académica alta, con presión, etcétera, algo que pueda resaltar de esos tres años. Hablo acerca del seminario y trato de resaltar algo acerca de mi tiempo aquí. Siempre tiene que ver con la conexión del seminario con la iglesia. Este no es un seminario ajeno a la iglesia, es un seminario bajo la iglesia. Entonces cuando uno viene aquí no solamente escucha la teoría en las clases, sino que ve la práctica en la iglesia. Y eso solidifica lo que uno aprende en las clases o lo que uno aprende pues haciendo los trabajos, que luego lo ve en los diferentes ministerios y responsabilidades. Así que ese es para mí lo mejor que puede tener este lugar. Claro. Y ahora que hablas de que estás pastoreando en Vigo y este aspecto del ministerio en donde estás sirviendo día a día, discipulando a los hermanos, predicando cada domingo, pero en paralelo también tienes un rol como docente y digamos instructor ahí en la extensión de TMI en Berea. Entonces tal vez platícanos un poco de esa combinación. Ahorita hablabas de esa combinación entre estar en el seminario y estar en la iglesia y que los pastores de la iglesia también son tus profesores. Y ahora también te toca un poquito ese rol. O sea, estar pastoreando y estar enseñando en el contexto académico, digamos. Tal vez platícanos un poco de esa combinación. ¿Cómo va ese ministerio? Sí, bueno. El seminario y Berea allí en España nos ayuda a mantener un vínculo entre iglesias afines, cercanas y a fortalecernos mutuamente. Muchas veces hacemos el ministerio y estamos en nuestro entorno y necesitamos de otros que también nos ayuden. Y Berea, en ese sentido, es una ayuda para mí mismo, para mi ministerio, en cómo tener la oportunidad de conversar o poder oír a otros pastores. No solamente a nivel, digamos, profesorado o de la facultad, sino también a nivel de los alumnos. Hay estudiantes que son pastores prácticamente alrededor de toda España, de diferentes rincones del país, con diferentes situaciones y problemáticas. Entonces, el seminario aporta eso, ese vínculo con hermanos que están haciendo el ministerio en diferentes lugares. Y es una edificación mutua. El Señor edifica su iglesia de esa manera. Y nuestra labor en la facultad, pues, no solamente es una labor instructiva, académica, que, por supuesto, debemos hacerla y es prioridad hacerla. Pero nuestra labor también está en ese mentorado o en ese ir al lado de otro que está sufriendo, que está predicando cada domingo y iglesias pequeñas o viendo oposición. Y bueno, pues sí, hay que hacer tareas y ir a la clase, ¿no? Pero aquí estamos para apoyarnos y estar juntos, ¿sí? Sí, es excelente, porque el crecimiento mutuo y la ayuda mutua. A veces el rol del pastor suele ser muy solitario, ¿no? Entonces, el hecho de tener a alguien con quien hablar de los retos del ministerio, trabajar juntos, es una bendición. Y tal vez para cerrar, y en ese mismo tema, hablamos un poco de tu experiencia sirviendo con otros graduados del seminario. En España, en un sentido, tienen la bendición de estar con otros hermanos que egresaron en TMS o probablemente también fueron entrenados en Berea, luego vinieron a entrenar acá. ¿Cómo es toda esa experiencia de servir ahí en Berea y también con otros hermanos que están, digamos, afines en términos de filosofía de ministerio, convicciones, etcétera? Bueno, eso es un privilegio. Es algo que reconocemos que el Señor ha hecho a lo largo de los últimos años. No es algo que sucede en dos, tres años. Es algo que sucede en un periodo largo de tiempo, ¿no? Y el Señor ahora nos permite, pues, servir juntos, estar conectados a través de este seminario en León. Pero no solamente desde León, ¿no? Sino saber que uno tiene el apoyo, las oraciones, las exhortaciones también, ¿no? Que necesitamos de compañeros en el ministerio. Y agradecidos también porque en la zona nuestra, en la zona noroeste, pues, estamos dos graduados del seminario. Pero también hay otro pastor que es parte de la facultad, aunque no es un graduado de aquí de máster, pero es una persona que es afín doctrinalmente. Hay otro pastor también, una ciudad cercana, que tampoco es un graduado de aquí, pero es una persona fiel en el ministerio. Y uno ve cómo el impacto que ha tenido este seminario no solamente afecta a una iglesia, sino que afecta a varias iglesias y afecta a multitud de pastores y ancianos en diferentes congregaciones. Bueno, gloria a Dios. Gracias por compartirnos eso, David. Un privilegio. Gracias por hacer el tiempo y platicar de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, también en el ministerio allá en España. Y bueno, hermano, que el Señor te siga usando allá. Gracias, igualmente. Gracias, mi hermano. ¡Gracias!